¡Aquí era! Se fue... ¡Oh, paz! 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 Ahora sí, solo pienso en ti Ahora sí, solo pienso en ti Y comprender el dolor de tu amor Llorar, luchar Llorar, luchar Siempre te has brindado Ahora sí, no puedo olvidar Pensar que pronto vendrá Nunca pude creer Nunca pude creer Que tanto es la más Mi vida Nunca pude creer Nunca pude creer Nunca pude creer Mi vida Nunca pude creer Nunca pude creer Nunca pude creer Que tanto es la más Mi vida Nunca pude creer Nunca pude creer Nunca pude creer Muy vida Nunca pude creer ¡Gracias!